Es un joven de 32 años proveniente entonces de Ecuador que ya está con los síntomas y ahora vamos a ver un poquito acerca de esta placa de prevención que es lo que más insta y bueno, saber un poquito cómo combatir. Y los números que dijiste, 98% es la efectividad de curación, 98% es alta, pero hay que cuidarse. Entonces, 9% se pueden curar. Claro, vamos hablando acerca de lo que vemos, Natu, justamente del contagio. Cuando estas gotas de saliva se transmiten de persona enferma a obviamente otras personas, o sea, es necesario que exista saliva que es el vehículo en el cual iría el virus. Se transporta el virus. Y eso tiene que, a ver, ingresar, como pueden ver en la placa, a través de las fosas nasales, la boca o también por la cornea, o sea, el ojo. De esa manera entonces... Todo lo que sea fluido. Sí, exactamente. Todo lo que tenga fluido. Por eso es que hablan acerca del lavado de manos, ¿verdad? Que me imagino en algún momento vamos a llegar. No sé si tenemos otra placa más para compartir. Vamos con la siguiente. Bueno, esta es la forma de contagio. Después dice, si ves a alguien que todo se estornuda o está enfermo, dice, podés obviamente tomar distancia, ¿verdad? Porque estamos hablando de 3 metros, 2 a 3 metros a la redonda es donde se puede quedar el virus y por un tiempo determinado también. Para eso se tiene que alterar obviamente el factor clima que puede favorecer o, en este caso, para su disminución, muerte pronta, por así decirlo, porque dura unas 24 horas en el ambiente. Totalmente, pero acá lo que tenemos a nuestro favor es que con mayor temperatura, mayor de 30 grados, es que dura menos este virus. Una horita. Así que por lo menos algo efectivo es el tema del calor que tenemos aquí en el país. Bueno, darle o bueno, yo creo que eso ya tiene que surgir de cada uno, ¿verdad? Hoy estuvimos con un especialista hablando del tema y él, bueno, daba esa información que manejamos de una hora, daba así como que por errado. Ah, no es así. No es así. ¿En serio? Él hablaba de aproximadamente 24 horas como mínimo dependiendo de altas temperaturas. Con más razón entonces de cuidarnos. 30 grados inclusive, 24 horas y eso se puede llevar hasta inclusive varios días o semanas. Hablando del, seguimos con el gráfico, dice, en general conviene evitar lugares con mucha gente porque no sabes quién podría estar enfermo. Esto creo que nos enseñaron siempre al tener una gripe, yo por eso más leé también un poquitito a fin de semana, podemos hablar del peligro justamente que uno tenga alguna afección respiratoria yéndose al colegio o al trabajo. Claro, y la responsabilidad de los padres, ¿verdad? Con cualquier síntoma que tengan nuestros hijos que queden en la casa, ¿no? Totalmente. No, no enviarlos porque yo sé que de repente es un problema para los padres, ¿verdad? Porque suele ser un problema para los padres, de repente también tienen que ir a trabajar los hijos mientras están en el colegio también. Entonces a ver un poco cómo eso se puede... O enseñarles a sus hijos a cómo utilizar también. Es que tocaste ese tema del trabajo, Natu. Bueno, se está viendo de poder fusionar y hacer un convenio junto con todos los sitios de trabajo para que el, claro, el Ministerio de Salud junto con el Ministerio del Trabajo de fusionar y poder de cierta manera permitir que la persona que pueda trabajar desde la casa bajo esos síntomas ya sea de gripe o el coronavirus, obviamente, o el hijo o quien esté trabajando pueda quedarse y hacer todo lo que pueda desde la casa. Especialmente hablaron de, por ejemplo, si tenés un hijo que va a la escuela y la excusa es no tengo con quién dejar a mi hijo porque tengo que trabajar. Entonces están viendo de que vos puedas presentar el certificado médico de tu hijo a tu trabajo, decir, tengo que llevar a mi hijo y la empresa va a estar obligada a darte permiso. Totalmente. Eso es lo que se está tratando de gestionar. Ojalá que sí. De hecho, de hecho que se está haciendo una muy buena labor desde el Ministerio de Salud a través del ministro Mario... Julio Mazoleni. Julio, Julio Mazoleni. Gracias. Yarni. Yarni. Bueno, obrando de buena manera. Claro, y acá ya depende de nosotros, porque todo lo que estamos mostrando ya no depende del presidente ni del ministro, son cosas que todos nosotros como sociedad tenemos que cumplir. Acá lo de la saliva de una persona enferma que puede entrar en contacto con, vean esto, las manos, celulares, computadoras, botones, servilletas, vasos. Por eso es la persona que tiene, de repente, cualquiera de estos síntomas, aislarse totalmente, inclusive con la utilización de los utensilios o de la higiene que se realiza también. Totalmente. Y para los que están alrededor, es el lavado de las manos constantemente, porque bueno, es lo que ahí justamente habla este siguiente cuadro. Dice, si tocas cualquiera de estas cosas sin querer y después te tocas la cara, obviamente ya va a tus ojos, ya va a tu nariz, a tu boca. Y obviamente ahí se da la entrada del virus en el cuerpo, o sea, que es lavarse las manos a cada rato. Desde chicos nos enseñaron ya, antes de comer, qué sé yo, después de salir del baño, o sea, es eso mismo para llevarlo en serio a la práctica. Y no compartir también los... Y espera, pero ya que hablaste de saber lavarse las manos a cada rato, saber lavarse es también. O sea, ahora es materia sumamente importante poder enseñar cómo lavarse las manos de tal manera. Mira, a primero, sacarse toda la suciedad y luego si es posible utilizar un alcohol, el gel que puede hacer... Esto es un poco de lo que estaban hablando ustedes. Es lo que estábamos diciendo y ahí está Carly lo que decía. Sí, ahí está. El virus puede durar hasta 24 horas en los objetos, ¿verdad? Por eso hay que lavarlos bien con jabón, que es la única forma de eliminarlos. Claro, para evitar contagios, sigue estas cinco recomendaciones, entonces, y hablamos de las cinco que ya pasamos. Uno, en este caso, no toques tu cara o la de alguien más. Si tienes que hacerlo, primero lava bien tus manos. Y también, bueno, nosotros aquí en Paraguay estamos muy acostumbrados, ¿verdad? El abrazo al llegar a un apretón de manos, por sobre todo. Pero eso vamos a tener que ir evitando poquito a poco. Bueno, Benina, te voy a tocar y eso dice la vieja. Ya los tapabocas que estén sucios, no los usen más de un día porque después ya no es efectivo también. Dice, si usas mucho tiempo, el mismo tapabocas puede acumular bacterias. No toques la parte de fuera del tapabocas y si lo hiciste, no pasa nada, simplemente hay que lavarse las manos. Perfecto. Vamos a una tercera placa entonces. Dice, no compartas comida, cubiertos, vasos o toallas, porque de esa manera, bueno, ya sabemos que se puede propagar. Todos deben de tener su propia toalla, tanto mamá, papá, bebé o niños en la casa y usa una cuchara especial para servir también, ¿eh? De esa manera entonces no intercambiamos cubiertos y podemos estar salvos. Importante. Este va a estar medio complicado. Abre y cierra las puertas con tus codos y evita usar las manos. Convengamos que algunos picaportes son medio complicados, ¿verdad? A ver, ¿cómo hacemos? A no ser que tengas los soles, que tengas desinfectante que vos puedas utilizar después y durante dentro de la casa. En ese caso se recomienda guantes de látex o bien andar siempre con un pañuelo si vas a acudir a servicios públicos en este caso, ¿verdad? Donde de repente, bueno, puede haber mayor infección. Entonces de esa manera quitas el guante, te colocas, andas con ello o bien con el pañuelo vas abriendo los picaportes. Y el quinto, siempre lava tus manos con jabón antes de comer y después de estar en la calle también. O sea, vos llegás a tu casa, lo primero que tenés que hacer es lavarte la mano. Y bañarte también. Claro, claro que eso sí que es mejor. Eso es más que importante, no solamente las manos, lavarte las manos, sí que completamente hay que bañarse y sacar todo el tema de los virus que uno contrae de la calle. Una pregunta, si es que por ejemplo voy a andar por allí, o sea, ahora ya va a ser normal lo malo porque ya en la llena y en otras partes donde ya es así mega ultra archiplus el coronavirus, usan siempre los guantes de látex. ¿Ese se puede lavar para usar otra vez? ¿Verdad? No sé. Dependiendo con quién lo laves. Se supone que se compra ya esterilizado después de eso, ya no sabemos. Me gustaría hacer hincapié en esto que estamos viendo. Añadme, dice, síntomas de coronavirus versus gripe y resfriado para que uno sepa diferenciar, ¿verdad? Y cuando hablamos del virus, ¿verdad? Del coronavirus, hay fiebre. Puede haber fiebre también en la gripe. No así en el resfriado. No así en el resfriado, ¿verdad? Que fue lo que yo tuve en todo caso porque en ningún momento tuve fiebre. Después, con la tos. Se presenta en todos los casos. ¿No tuviste talonga virus? No seca. Realmente, bueno, la secreción, el famoso moco que le decimos, está presente en la gripe. Bueno, entonces yo tuve una gripe con resfriado porque estoy recontra mocosa, disculpen. Pero el COVID-19 no, así que no tuviste moco, entonces podés decir que está... Ah, relax. Bueno, estornudos también, congestión nasal, gripe resfriado, se podría hablar dolor de garganta en el caso del resfriado. Así también como malestar en la garganta. Que no tuve, no tuve tanto, ¿verdad? Pero... Bueno, y lo más importante aquí es la dificultad para respirar, ese es el síntoma más preocupante del COVID-19, que no presenta obviamente la gripe ni el resfriado. Tampoco se presenta vómito ni diarrea en el caso del coronavirus, sí, así mismo, cansancio y debilidad por sobre todo. Perfecto. Bueno, vómitos también en este caso solamente. Un último, un último, compañero. Que sería el X-ray pulmón, mancha. O sea, que se ve como una mancha en el... En los rayos X. En los rayos X, exacto. Cuando te vas y te hacen ahí el rayo X en el pulmón, sí pueden ver manchas. O sea, para saber, no más y no alarmarnos. Ya que hablamos de saber, mucha gente se pregunta por qué le llaman COVID-19 si es coronavirus. Bueno, es simplemente porque el COVID sería coronavirus y la D sería de diciembre, donde se percató y a partir del año 2019. Entonces, es por eso que se abrevia de tal manera. Perfecto. De todo esto que hablamos, hablamos siempre de la información, están bien informados y no alarmarse por sobre todas las cosas. Como dije hoy en la mañana, estuve con el pediatra de Agustina. ¿Qué pasó? No, estaba con un poquito de catarro, de tos y por prevención. Bueno, fuimos y también para informarnos un poquito. El doctor Mateo Balmegi, que suele venir inclusive a la vida. Vivis. Bueno, y un infectólogo de la Gran Siete y nos dijo, o sea, le pregunto, ¿hasta qué punto? Pues estamos todos alarmados. Me dice, tranquilo. En poca palabra, tranquilo. Es una gripe más, obviamente, se empieza a dificultar en personas adultas o personas que por ahí ya tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen cáncer, alguna enfermedad. Entonces, esta gripe lo que hace es agravar mucho más esa enfermedad, si no se trata a tiempo, obviamente. Baila, que no se acabe la noche más, baila.